Hola alquimistas, bienvenidos de nuevo. Soy Alquimia de Ángel y hoy vamos a hablar sobre la alimentación y el deporte. Y es que cuando realizamos actividad física, ya es algo tan sencillo como caminar o incluso un ejercicio más intenso como correr o nadar, el cuerpo al final necesita energía. Y esa energía solo puede provenir de los alimentos. Sin embargo, no todas las comidas son iguales ni proporcionan los mismos beneficios cuando hablamos de deporte. El trabajo muscular depende de la energía que obtenemos de tres fuentes principales. Hidratos de carbono, los lípidos, que son las grasas y las proteínas. Estos nutrientes se almacenan en nuestro cuerpo y se utilizan de diferentes maneras según el tipo de ejercicio que hacemos. Los hidratos de carbono, por ejemplo, se almacenan en el hígado y los músculos en forma de glucógeno y son la principal fuente de energía para ejercicios intensos como correr o levantar pesas. Los lípidos, que se almacenan en el tejido adiposo y se utilizan como fuente de energía en ejercicios de larga duración y baja intensidad como caminar. Y las proteínas no se utilizan directamente como fuente principal de energía, pero son esenciales para la reparación muscular y el desarrollo de la fuerza. Cuando el músculo se activa, utiliza primero los hidratos de carbono almacenados en forma de glucógeno muscular. Entonces, si el ejercicio es prolongado, el cuerpo entonces ya empieza a utilizar las grasas como fuente de energía. Esto es crucial para los que quieren perder peso o mejorar su composición corporal. Entonces, un consejo clave sería que para maximizar la quema de grasas es más preferible realizar un ejercicio suave pero regular como caminar o hacer bicicleta durante 45-60 minutos al día en lugar de ejercicios muy intensos pero esporádicos. Los deportistas, ya sean profesionales o aficionados, necesitan una alimentación adecuada que les permita rendir al máximo y mantener su estado físico. Esto implica consumir alimentos ricos en carbohidratos complejos, proteínas de alta calidad y las cantidades adecuadas de grasas saludables. Los requerimientos pueden variar mucho según el deporte, el peso y la intensidad de los entrenamientos. Sin embargo, a modo general, los carbohidratos, por ejemplo, son la fuente principal de energía para ejercicios de intensidad media-alta. Equivale con 6-10 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. Las proteínas, que son esenciales para la recuperación y el crecimiento muscular, un deportista necesita consumir unos 2 gramos de proteína por kilo de peso al día, especialmente después del ejercicio para reparar esas fibras musculares dañadas. Y las grasas deben aportar entre un 15 y un 25% de las calorías diarias. Es importante que nos aseguremos que la mayoría sean grasas saludables como las de aceite de oliva, los frutos secos y el aguacate. Un excelente complemento para la dieta del deportista es el X-Aloe Energy. Es un batido bajo en grasa, pero alto en proteínas de soja, con vitaminas y minerales esenciales como la vitamina C, B12, hierro, zinc, fósforo. Este batido ayuda a la recuperación muscular y proporciona energía sostenida y apoya el sistema inmunitario. Entonces, es ideal para tomar antes o después del ejercicio como un reemplazo saludable de comidas. Antes del ejercicio o competición, se recomienda una comida rica en hidratos de carbono complejos, unas 3-4 horas antes de la competición, acompañada de una pequeña cantidad de proteínas porque los carbohidratos ayudarán a llenar los depósitos de glucógeno y darán la energía necesaria. Ahí podemos incluir alimentos como pasta, arroz integral, frutas o avena. En deportes de larga duración, como es un maratón o un triatlón, también se recomienda aumentar el consumo de proteínas para mejorar la resistencia. Un ejemplo de menú antes de una competición podría ser en el desayuno, avena con frutas y miel acompañado de infusión o un té, para comer una ensalada de pasta con pollo a la plancha y un plátano, y como cena, un batido de la Energy con un puñado de nueces. Y si es para antes del ejercicio, la prioridad es la recuperación. O sea, después del ejercicio, la prioridad es la recuperación. Por eso es necesario reponer las reservas de glucógeno con carbohidratos y consumir proteínas para la reparación muscular. Entonces, el batido combinado con frutas o yogur es ideal para ese momento porque proporciona los nutrientes necesarios de manera rápida y efectiva. Un ejemplo de menú para después sería un batido con plátano, pechuga de pollo a la plancha con ensalada de espinaca y aguacate y un yogur de frutos secos, por ejemplo. El agua también es súper importante. Durante la actividad física se pierde muchísima cantidad de líquidos a través del sudor. Entonces puede provocar una deshidratación si no se repone correctamente. Lo ideal es beber entre un litro y medio o dos litros de agua al día, además de consumir líquidos adicionales durante el ejercicio. Si el entrenamiento es muy muy intenso y prolongado, las bebidas isotónicas que contengan electrolitos pueden ayudar a mantener el equilibrio de sales en el organismo. Entonces es importante que la hidratación sea regular incluso antes de tener sed para evitar esa deshidratación. En el mundo del deporte hay muchos mitos sobre cómo perder peso o mejorar el rendimiento y te voy a desmentir algunos. Como por ejemplo que el pan engorda. Eso es falso. El pan no es un alimento que por sí mismo provoque el aumento de peso. Lo que hay que evitar son las grandes cantidades de pan o comerlo acompañado de salsa y embutidos ricos en grasas. Beber agua durante las comidas engorda. Eso también es falso. El agua no tiene calorías, por lo tanto no engorda. De hecho beber agua antes de las comidas puede ayudarte a sentir saciedad y comer menos. Otra cosa que también es falso es que más proteínas es igual a más músculo. Y no. El cuerpo sólo puede procesar una cierta cantidad de proteína al día y consumirlas en exceso no te va a aportar más músculo y podría incluso afectar negativamente a órganos como los riñones. Entonces en conclusión es que la combinación de una alimentación equilibrada y un ejercicio físico regular es la clave para lograr un rendimiento deportivo óptimo. Incorporar productos como el batido Energy puede ser el complemento perfecto para mantener un nivel adecuado de proteína, vitaminas y minerales. Así que esto va a ir ayudando al deportista a recuperar su energía y potenciar sus resultados. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy sobre la alimentación en deportistas y en la próxima hablaremos de la nutrición en la prevención y control de enfermedades cardiovasculares. Un tema muy muy importante para los que buscan cuidar la salud a largo plazo. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más consejos de salud y bienestar. Un besito y hasta pronto aquí Alquimia de Ángel.